muy importante mencionar en este clúster de galeras que su auto o su pitufo o su camión puede entrar directo también tenemos para carga y descarga porque tenemos la rampa hecha así que es súper importante y también mostrar que en la parte del centro hay suficiente espacio para que una mula pueda ayudar a girar y entregar y sacar mercancía y también viendo otra galera de 270 metros cuadrados cuánto mide de ancho 13.1 cuánto mide de fondo 19.2 ahí tenemos los 270 metros cuadrados también esta propiedad viene con una altura de casi los 9 metros y tenemos ya las oficinas hechas y también tenemos baños para el personal así que este es un clúster bien interesante de galeras la tengo disponible aquí en el centro de david así que me pueden contactar al 6 9 8 1 5 mil y y y y y y y y y